Muy buenas a todos, segundo vídeo del día. Bueno, se viene partido de copa, ya la tenemos aquí, partido de estos de primeras rondas de copa fastidiado, partido que es incómodo generalmente, que los jugadores no les cuesta entrar en el tema, generalmente no les gustan un carajo estos partidos, pero bueno, un partido que hay que jugar en un escenario muy complicado, Aranda de Duero, donde posiblemente el terreno de juego no esté en las mejores condiciones, donde va a hacer un frío del carajo, porque ya sabéis lo que se dice, allí el grajo vuela abajo, cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo, y ahí es uno de los sitios que hace mucho frío, en fin, campo posiblemente que sufre heladas, pero es ahí donde hay que jugar, o sea, no hay más. Me acuerdo hace un par de años jugando contra unionistas en Salamanca, que también aquello estaba complicado, y al final el partido se sacó, en fin, donde va a haber cambios en el once, evidentemente, y bueno, vamos a comentar lo que ha dicho Ancelotti en rueda de prensa, que, oye, todo parece que tenemos sorpresa, y Arda Guller puede ser titular, y después vamos a comentar algo que me llega desde Barcelona, que he estado hablando esta mañana, un poco, y que, bueno, porque la Sabineta no acaba de arrancar, como dice Juanma Rodríguez, que hace mucha gracia la Sabineta, no arranca, y aunque ayer se ganó en streamings de aquella manera y demás, hay muchísimas dudas en Barcelona, y vamos a comentar cómo y dónde, y le damos así una vuelta a todo por encima, ¿ok? Dentro vídeo. Bueno, pues lo dicho, partido complicado, Aranda de Duero, nueve y media de la noche, y allí hay que, y ahí hay que ir a partirse el pecho. Por eso, Ancelotti ha dicho que, evidentemente, va a hacer cambios, pero, bueno, va a jugar también titulares, evidentemente, no puede descompensar el equipo, y menos en este tipo de partidos, porque tenemos varios ingratos recuerdos de tropezones gordos en Copa del Rey en este tipo de partidos, por no tomárnoslo en serio. No es el caso con este entrenador, porque, oye, hay que darse cuenta que Ancelotti en sus dos etapas en el Real Madrid ha ganado dos Copas del Rey, por lo tanto, es el primero que se toma en serio estas eliminatorias. Ha dicho que se quedan en Madrid Mendy, que aún no está recuperado al 100%, pero ha dicho que para la Supercopa estará. Cross, que tiene unas molestias, por lo visto, en un tobillo, Chouameni, nada grave, pero que tiene que descansar, ha dicho el míster. Bueno, querrá reservarlo un poco, si a lo mejor el otro día tuvo alguna molestia o tal, pero, bueno, por lo visto no es nada grave. Vinicius le da descanso, viene de lesión, no es cuestión de forzarlo. El otro día a mí me sorprendió que jugase tanto tiempo, no de inicio, porque, recordad, que dije que estaba seguro de que iba a jugar de cara, pero pensé que le iba a dar solo 45 minutos, le dio 60, bueno, bien, no es cuestión de forzarlo, viene la Supercopa, que es lo más importante, y el Madrid mañana puede hacer un equipo competitivo totalmente sin Vinicius. Por lo tanto, repito, no viaja ni Mendy, ni Cross, ni Chouameni, ni Vinicius. Le han comentado el tema del central, porque, claro, al no ir Chouameni, pues, claro, pero bueno, tenemos a Nacho, ¿no? Pero el periodista le ha preguntado por lo de Carvajal, y dice, oye, como la otra semana pasada, o lo usted de Carvajal, y venga con Carvajal, bueno, tenemos, evidentemente, más opciones que la de Carvajal primero, eso está claro. Por ejemplo, pues, el propio Nacho, que puede jugar, o Carrillo, que está entrenando con el primer equipo, y por lo visto lo está haciendo bien, y después nos ha sorprendido con lo de Guller, porque yo, es un campo que no contaba con, hombre, si el partido fuera bien, pues, no es segundo tiempo, un rato, pero ha especulado cometerlo de cara. Vamos a escuchar sobre esto del central y sobre lo de Guller, que ha estado muy bien, nos hemos llevado una sorpresa. Semana pasada habló de la opción de Dani Carvajal como opción de central de urgencia, no va Chouameni, le quería preguntar si la opción la maneja para mañana, gracias. Es una opción, la de Carvajal, como una opción, la que vuelve Nacho, es una opción la de Carrillo, que está con nosotros, se está entrenando bien, puede jugar en esta posición, no es Chouameni, porque Chouameni necesita descansar. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torib, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle qué plan tiene mañana con Arda Guller, si planea darle la titularidad, y si lo de Toni Kroos es grave, leve, si puede estar en Arabia sin problemas. Toni estará en Arabia, ha tenido un pequeño problema al tobillo en el partido contra el Mallorca, estará en Arabia, Guller está disponible, es una opción que pueda empezar el partido. Bueno, lo de la referencia al central, yo me imagino que jugará Nacho, evidentemente, y si no, si en algún momento tiene que hacer algo, tiene a Carrillo, que para eso está entrenando con el primer equipo y lo está haciendo bien, y dejémonos de inventos de Carvajal. Bueno, lo de Guller, me ha sorprendido, me ha sorprendido, no es el mejor campo para debutar, evidentemente, yo contaba de, oye, si el partido se nos pone bien y tal, pues que el chaval juegue en el segundo tiempo unos minutos, pero bueno, ya habéis visto que incluso lo ha puesto como que puede salir de cara, a lo mejor después no lo hace, pero lo ha dicho con esa firmeza que parece que es capaz de meterlo en el once. Bueno, pues Ancelotti sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer y, oye, pues si tiene que debutar en Aranda de Duero, pues quedará en ese pueblo, por cierto, un pueblo fantástico donde se come de maravilla, os lo recomiendo, quedará en la historia que Arda Guller, pues debutó en Aranda de Duero, ojalá sea muy recordado eso, porque el chaval tiene una gran trayectoria en el mundo del fútbol y sea recordado, pues por ese debut, ojalá así sea. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Después ha hablado sobre el tema de Kepa y de Looning, que es muy manido en todas las ruedas de prensa, se dedican a preguntarle por el portero, debido a aquello que dijo de que elegiría uno de los dos, está claro que no lo tiene claro, está claro que va a hacer que compitan, ahora vais a ver lo que dice, y le han preguntado sobre Bellingham, porque, bueno, en todos los sites, transformar de este tipo de sites, de valoraciones de jugadores y demás, pues Bellingham es el que más ha subido y más ha crecido su valoración, le preguntaban si creían que es el mejor jugador del mundo, y hace una valoración, pues creo que muy acorde con Jude Bellingham. El otro día anunció que iba a jugar Looning, quería preguntarle si puede decir qué portero va a jugar mañana, y la rotación en la portería, si va a ser por competiciones, como en el pasado, por ejemplo, fue con usted, con Diego López y Casillas, o si va a ser una cuestión de partido a partido. Gracias. Creo que es una situación distinta a lo que ha sido en la primera parte con Casillas y con Diego López. Mañana va a jugar Kepa, hay competencia en la portería, esto es bueno porque es bueno para nosotros, para ellos también, porque están motivados, están trabajando muy bien los dos. Yo le quería preguntar por Bellingham, que en las últimas actualizaciones de valores de todos los medidores le ponen como el número uno. Bueno, ¿usted cree que ahora mismo Jules es el mejor jugador del mundo? Bueno, lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy bien en esta primera parte de la temporada, teniendo en cuenta de su adaptación a nuestro club, teniendo en cuenta que tenía que adaptarse a nueva cultura, a nuevo idioma, lo hizo muy bien para nosotros, pero obviamente es el mejor. ¿Qué va a decir el entrenador del Real Madrid? Pero no, pero es que además, es que es sincero, evidentemente, ¿cómo no va a ser el que más suba su cotización? Siendo un jugador que ha pulverizado todos aquellos registros que se podían prever en el mejor de los casos de Jules Bellingham, tanto en el juego, en lo que pesa en el equipo, como ya encima la faceta goleadora, ¿no? Y el tema de los porteros, pues, bueno, ha hecho aquella referencia a su primera etapa entre Casillas y Diego López, donde iban alternando, ¿no? Y, o sea, perdón, uno jugaba Champions y el Champions, ¿no? Y el otro jugaba Liga y Copa, creo recordar. Sí, uno Champions y otro Liga y Copa. Aquí no, aquí va a optar por que compitan, que los dos estén en tensión, que los dos den su máximo nivel, ese nivel de competencia entre ellos, bueno, va a hacer que se esfuercen continuamente, puede resultar. Yo soy más de un portero fijo y otro claramente suplente, pero, bueno, ha habido veces que esta fórmula que, en principio, parece que quiere aplicar Ancelotti no va mal. Yo, desde luego, para mí, ya lo sabéis, es mucho más portero, bastante más. Para mí, Lúning, para hoy en día, lo que se requiere en el fútbol de hoy en día, de reflejo son muy parecidos, pero, bajo palos, quiero decir, pero, por arriba Lúning va mucho mejor y con juego de pies, es que es algo fundamental para los porteros hoy, es bastante superior a Kepa. Pero, bueno, el entrenador es el que hace las alineaciones y el que sabe de esto más que yo. Desde luego, solo faltaba. Lo dicho, muy atentos al partido. Salir enchufados, seguro que va a salir un equipo de garantías, faltaría más, y se tiene que notar cuál es el equipo de más categoría y ya está. Simplemente es ponerle ganas y salir enchufados. Con ponerle ganas y salir enchufados no tendría que haber ningún problema. El problema es cuando sales a estos campos que si hace frío, que si el césped no sé qué, que si, bueno, a estos les ganamos fácil solo con calidad. No, eso se acabó. Yo esto lo he comentado alguna vez. Hoy en día, el trabajo físico de un equipo de primera división a uno de segunda B no difiere prácticamente en nada. Hay muy buenos profesionales trabajando en esas categorías. Muy buenos. Y si es un equipo que económicamente va un poquito bien y entrenan todos los días de una forma profesional, olvídate, que van como tiros. Y encima, el día que llega allí el equipo grande es que se matan en el campo porque es el partido de sus vidas. Entonces, estoy teniendo un entrenador en juveniles y creo que ya lo he contado alguna vez en una final de Copa Aragón jugando contra el juvenil del Zaragoza, nosotros con el Atlético Monzón. Por cierto, el Barça va a jugar Copa contra el Barbastro. Está al lado de Monzón. Yo he jugado en el campo del Barbastro muchas veces e incluso jugué una pretemporada con el Barbastro. Después me volví al Monzón. Le deseo toda la suerte del mundo. Solo faltaba. Vamos ahí con esa gente urcense de Huesca a ver si le dais pa'l pelo. En una final contra el Zaragoza ve que eran mucho mejores que nosotros. Nos decía, si corremos exactamente igual que ellos, o sea, si corremos más que ellos, tendremos opciones de ganar el partido. Si ellos corren igual que nosotros, nos ganarán. Bueno, pues empezaron a tocar el balón que casi no la veíamos, pero nosotros le echamos más pelotas y le ganamos el partido 1-0. Y esto es lo que puede pasar. Perdón, 0-1, que encima ganamos en su casa. O jugando con el Montaragón, con el Peñas. Pues, repito, hay que salir enchufados y correr igual que ellos. En el momento que tú corras igual que ellos, a ellos se le acabaron los argumentos porque lo normal no tienen más y tú tienes la calidad. Ahí es cuando la calidad en el fútbol de hoy en día se impone. Solo cuando trabajas tanto como el rival. Eso es así. Sobre el Fútbol Club Barcelona, dos apuntes. Oye, hablando hoy de, bueno, un apunte y una sorpresa que tengo que confirmar. Bueno, mucha desconfianza cada vez más en Xavi Hernández en Barcelona. No convence. Sus métodos no acaban de hacer que el equipo jue bien. Se sigue diciendo que por más que digan ha perdido la credibilidad en el vestuario. Eso se nota mucho. Vimos que el otro día abroncó a los jugadores y demás. Eso está bien cuando tú tienes el poder del vestuario. Cuando tú tienes peso en el vestuario. Cuando tú eres respetado en el vestuario. Pues, oye, una bronca un día que tal, pum, a todo el mundo los pones firmes y tal. Pero es como si no tuviese credibilidad. Como si no creyeran en su mensaje. El equipo no va. La Xavi Neto no arranca, no arranca. El otro día dijo allí que han vuelto de vacaciones muy bien, que ya tenían que hablar y que habían hablado allí como hombres y tal y que ya había actitud y que tal. ¿Viste el partido ayer? Un desastre. El primer tiempo fue bochornoso. Es verdad que a vuelta de vacaciones no es fácil jugar porque el Madrid tampoco hizo buen partido. Pero, coño, el Barça, el Madrid tiene sus deberes, los va haciendo. Está líder ahí con el Gerona, está puntuando, tiene una primera vuelta excelente. El Barça no. Tendrá que demostrar algo, ¿no? Yo no vi nada, más bien al contrario. Como digo yo, la Porta lo va a aguantar mientras le sirva de escudo, pero mucho me temo por desgracia porque yo le renovaría hasta 2035 que Xavi tiene los días contados en el Barça y como se le caiga el equipo en dos partidos que dos resultados humanos, se acabó. Se acabó porque además la Porta, su gestión está siendo muy cuestionada, es un desastre cada vez se le ven más las costuras de todo este castillo de arena que ha montado la Porta ilusionando a la gente, pero al final todo esto de las palancas y todo esto y gracias a que el presidente de la Liga traga con todo y está dispuesto a tragar con todo, ahora vamos a hacer otro apunte sobre eso, pero al final no vale de nada. Lo que ha hecho es empeñar al equipo en un montón de pasta más con esos fichajes que se hicieron de más de 200 millones que no han valido para nada porque lo que ha fichado han sido viejos o jugadores que no trabajan como es el tema de Joao Félix que es muy bueno pero un tío que no trabaja y la Porta se le está acabando la credibilidad y si en un momento dado se tiene que cargar al entrenador para intentar dar otro impulso y tal porque la Porta es de estos tíos que va a morir o sea va a llegar a intentar llegar hasta el último minuto este no es Gaspar que era un forofo taladrado de la cabeza pero que llegó un momento que se dio cuenta que era un desastre para el Barça y dijo dimito y me voy este no este no esto ya lo echan con una moción de censura o si no ni con agua hirviendo porque esto es la Porta vamos para él es el paradigma sabe que sale de ahí y no se vuelve a ver en otra igual y el tema es que pues oye el socio es quien lo puso ahí porque como digo siempre cada vez que le dan el voto al socio barcelonista siempre vota al menos indicado y oye que lo aguanten al Joker la Porta que iba a ser el que los iba a sacar de esto y demás y que se manifiesten a favor de él y de Xavi que los mantengan a los dos que como decía y lo digo muchas veces aquella frase de Gómez Pintado los que ya tenéis una edad sabéis que fue un candidato que se presentó una vez a las elecciones del Real Madrid y decía bueno para el Madrid pues esto es lo mismo con el mismo eslogan ok un abrazo grande nos vemos en el siguiente y gracias a todos por el apoyo que me dais